¡Sí! 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 Déjame, Dios quiero, déjame tierra, llevo a menos que no puedo más Ya podrás tener un vencero, y entre tus manos tu paradicha de otro cariño, de amor que el mío. Pero ya verás, que todo acaba, y al verte solo, como me siento, siempre hace frío. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Débilo cielo, débilo tierra, llévame Dios, que no puedo más. Gracias. Gracias. Gracias.